Ya se cumplió con el compromiso de aplicar cuando menos una dosis a todos los mexicanos, mujeres y hombres mayores de 18 años. Ya avanzamos mucho. Desde luego hay quienes no han aceptado vacunarse, pero están cambiando de parecer. Y vamos a continuar con segundas dosis, vamos a continuar convenciendo a los que no se han vacunado. El mejor argumento es de que ahora los que se hospitalizan por contagio y los que desgraciadamente fallecen, la mayoría son los no vacunados, porque la vacuna ayuda, la vacuna protege. Gobierno de México